¿Cómo están? Hoy tengo el enorme placer de presentarles el proyecto emprendedor de difusión cultural El amor desde la pluma de un poeta. Este poeta es César Vallejo, un poeta peruano que fue traducido en más de una infinidad de idiomas. Sus obras son estudiadas en las más prestigiosas facultades de literatura en el mundo. Dentro de sus obras, él demuestra ser tan humano, tan sensible, tan bondadoso, tan tierno. Una de sus mayores preocupaciones es el dolor que padece el pueblo. Una de sus mayores inspiraciones es el amor que sientes a su madre. Vallejo trata, busca ser tan de todos. Por ello, a continuación les mostraremos algunas de las tantas joyas que podemos encontrar dentro de la literatura creada por Vallejo. Vallejo trata, busca ser tan de todos. Que duele tener a una persona en el corazón, sin poder tenerla en tus brazos. Pero, no se vive si no se ama, si no se llora, a un amor imposible. Bordas de hielo, vengo a verte pasar todos los días, vaporcito encantado siempre lejos. Tus ojos son dos rubios capitanes. Tu labio, tu labio es un brevísimo pañuelo rojo que ondea en un adiós de sangre. Vengo a verte pasar. Hasta que un día, embriagada de tiempo y de crueldad, vaporcito encantado siempre lejos, La estrella de la tarde partirá. Las jarcias, vientos que traicionan, vientos de mujer que pasó. Tus fríos capitanes darán orden, y quien habrá partido, seré yo. Amar no significa problemas, no significa traición. Amar es respeto a una relación. A veces queremos tener todo lo que no se puede. El amor prohibido no es sano, es pura tentación. Amar prohibido no es sano, es pura tentación. Amar prohibido no es sano, es pura tentación. Subes centelleante de labios y de ojeras. Por tus venas subo como un can herido, que busca el refugio de blandas aceras. Amar en el mundo, tu eres un pecado. Mi beso en la punta chispeante del cuerno del diablo. Mi beso que es credo sagrado. Espíritu en el horópter que pasa puro en su blasfemia. El corazón que engendra al cerebro, que pasa hacia el tuyo, por mi barro triste. Platónico estambre, que existe en el cáliz donde tu alma existe. ¿Algún penitente silencio siniestro? ¿Tú acaso lo escuchas, inocente flor, y saber que donde no hay un Padre nuestro, el amor es un Cristo pecador? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no sufrió una traición? Como dice la canción, sonríe ahora. Si fuiste feliz con alguien que no era para ti, imagínate con la persona correcta. Desnudo en barro, como horribles patracios a la atmósfera, suben visajes lúgubres al labio. Por el Sahara azul de la sustancia, camina un verso gris, un dromedario. Fosforece un mohín de sueños crueles, y el ciego que murió lleno de voces de nieve. Y madrugar, poeta, nómada, al crudísimo día de ser hombre. Las horas van febriles, y en los ángulos abortan rubios siglos de ventura. ¿Quién tira tanto el hilo? ¿Quién descuelga sin piedad nuestros nervios? Cordeles ya gastados, a la tumba. Amor, y tú también, pedradas negras, se engendran en tu máscara y la rompen. La tumba es todavía, un sexo de mujer, que atrae al hombre. Cuando el cuerpo se siente con poca fuerza, se extraña, se recuerda, aquel amor que en su momento no ha sido valorado. Pero sabes, nunca es tarde, para recuperar, lo que nunca debiste perder. El poeta a su amada Amada En esta noche, tú te has crucificado Sobre los dos maderos curvados de mi beso Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado Y que hay un viernes santo más dulce que ese beso En esta noche clara, que tanto me has mirado La muerte ha estado alegre, y ha cantado su beso En esta noche de septiembre, se ha oficiado Mi segunda caída, y el más humano beso Amada Moriremos los dos juntos, muy juntos Se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura Y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos Y ya no habrá reproches en tus ojos benditos Ni volveré a ofenderte Y en una sepultura, los dos nos dormiremos Como dos hermanitos Existen muchos amores en la vida Tan inmensos, tan hermosos Pero ninguno, más infinito Más tierno, e irreemplazable Como es el amor de una madre Trilce, poema 28 He almorzado, solo ahora Y no he tenido madre Ni súplica Ni sírvete Ni agua Ni padre Que en el facundo ofertorio de los choclos Pregunte para su tardanza de imagen Por los broches Mayores del sonido Como iba yo a almorzar Como me iba a servir de tales platos distantes Esas cosas Cuando habrá se quebrado el propio hogar Cuando no asoma ni madre a los labios Como iba yo a almorzar No nada A la mesa de un buen amigo He almorzado Con su padre recién llegado del mundo Con sus canastías Con sus canastías Con sus canastías Que hablan en tornillo rendiente de porcelana Vizviciando por todos sus viudos alveolos Y con cubiertos francos de alegres y doriros Porque estance en su casa Así Qué gracia Y me han dolido los cuchillos de esta mesa En todo el paladar El llantar de estas mesas Así En que se prueba amor ajeno En vez del propio amor Torna tierra el brocado Que no brinda la madre Hace golpe la dura deglución El dulce Y el Aceite funerio El café Cuando ya se ha quebrado el propio hogar Y el sírvete materno no sale de la tumba La cocina a oscuras La miseria de amor Para culminar es muy importante Recalcar Y sobre todo darle mucho mérito A las obras de César Vallejo A sus obras literarias Ya que Y aparte de llevarnos a un pasado Nos muestra un presente no tan lejano Es por ello Que creo que todo el mérito Es muy bien recibido Y en toda Latinoamérica Es muy bien conocido César Vallejo Por sus obras muy, muy explícitas Ya que nos muestra Mucha lírica Y sobre todo Mucha calidad En cada palabra Siendo muy exacto Y sobre todo concreto Que es lo que normalmente Se buscaba en aquellos tiempos Es por ello Que es muy importante Hablar Explicar Y por qué no Actuar hasta sus grandes obras Sinceramente Son un gran reflejo De mucho trabajo Y sobre todo Dedicación Y amor Al arte ¿Por qué amor al arte? Porque sinceramente No cualquier persona Le explica o escribe Lo que siente Y es tan exacto y preciso Como lo fuese César Vallejo En las vidas épocas Sinceramente Como para sacarse el sombrero Con el don que tenía este señor 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 Gracias.